Las cuatro escaleras mecánicas y las tres rampas de una longitud total de 160 metros salvan 43 metros de desnivel que, según el concejal de medio ambiente José Ignacio Quiros, reducen el recorrido a 7 minutos. Se trata de las primeras escaleras mecánicas de la ladera norte de General Dávila que comenzarán su tramo final de ejecución a finales de septiembre. Además partiendo de un foco de movimiento ciudadano tan importante como es la Universidad de Cantabria y dando cobertura por supuesto a todo lo que sucede alrededor en una zona densamente poblada como es esta parte de General Dávila. Esta obra de 10 meses de duración requiere un millón y medio de euros, una cantidad financiada al 100% por el Ayuntamiento de Santander. El alcalde de la ciudad también ha adelantado la implantación de un corredor transversal en la ciudad que unirá General Dávila con el Paseo Pereda en 2018. Creo que es un salto adelante muy importante para un proyecto que como siempre digo es eminentemente social, beneficia mucho a las personas mayores, a las personas con movilidad reducida, que cambia las formas a veces de convivir los hábitos que uno tiene y que desde luego supone una nueva inversión dentro de la batería de inversiones que estamos promoviendo y que a lo largo de esta semana todavía van a tener continuidad con nuevas actuaciones. Además de la construcción de estas escaleras se realizarán otras infraestructuras en la zona como un nuevo paso de peatones, una rotonda de 24 metros y balizas LED que iluminarán las zonas peatonales. Gracias.